El anuncio del cierre de un establecimiento de tradición en Granada ha causado nostalgia a quienes lo frecuentaban para conversar de política, noticias y de lo que ocurría en la capital. Durante más de 20 años, los granadinos frecuentaron la Corocora. Allí se reunían para hablar, tomar tinto, perico o simplemente ver pasar la gente. Tal vez todos los funcionarios de la alcaldía desde hace 20 años entraron alguna vez a este popular tertuliadero. También fue sitio de reunión para quienes laburaban en la Policía Nacional y gente del pueblo que se encontraba en un lugar agradable y tranquilo para charlar y enterarse de todo lo que sucedía en Granada y sus alrededores. Hoy, después de tantos años, la Corocora no va más. Ligio Lozano manifestó que no sabe cuándo dejará definitivamente el lugar, pero que está feliz porque seguramente vendrán mejores cosas para su vida. Pero también que se lleva los mejores recuerdos vividos y la buena fama de que allí se preparaba el mejor tinto de Granada Meta. Y nadie olvidará el único lugar donde en paredes se pegaron toda clase de afiches, carteles que anunciaban campañas políticas, tardes de coleo, radiotones, conciertos y muchos más. Ligia agradece a quienes vieron este lugar como un sitio propicio para realizar sus negocios o simplemente conversar. Cabe destacar que esta cafetería funcionaba desde antes de que Ligia y su desaparecido esposo llegaran frente a la Alcaldía y la Estación de la Policía de Granada Meta.